Hola que tal a todos, bienvenidos a Hecho con Estilo, me encanta saludarlos porque todos los días tenemos una manualidad para disfrutar, una manualidad para ser felices, una manualidad para que usted tenga ingresos adicionales. Ya en esta recta, pues que ya estamos a más de la mitad del año, pues hoy lo invito para que usted anexe las manualidades y así tenga pues el presupuesto que necesitamos para diciembre. Además, voy a hacerlo un poquito más cortico, el presupuesto que necesitamos para septiembre porque hoy estrenamos mes, estrenamos también el proyecto que tenemos para estas festividades como lo es el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, Bucaramanga, nosotros, esto es una información para las personas que están a nivel internacional, nosotros en este mes también tenemos la feria bonita, la feria de Bucaramanga, entonces también estamos de plácemes porque la feria se nos vino y con ella también el Día del Amor y la Amistad y vamos a tener un proyecto muy bonito con Narda Patricia Pinilla y le damos la bienvenida, muy buenos días, Pati. Hola, muy buenos días, Omaira, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo otra manualidad más. Usted vino a enamorarnos hoy con el mes del Amor y la Amistad porque trajo hoy proyectos hermosos, sencillos y que podemos hacer con nuestras propias manos, ¿no? Así es, Omaira, ya se viene en una época muy especial como es Amor y Amistad y aparte de eso pues nunca falta la ocasión para dar un detalle. Tenemos matrimonio, grado, viene Navidad, entonces vamos a empezar a trabajar una serie de empaques pues algo novedoso, muy lindo, que yo sé que van a ser una excelente opción para obtener unos ingresos adicionales. Claro, y para hacer este lindo proyecto necesitamos de los siguientes materiales. Vamos a hacer un arreglo con botella, esto es un dulcero y necesitamos una botella plástica o de vidrio, necesitamos un globo pequeño metalizado, necesitamos figuras decorativas en foamy, necesitamos también cinta de papel de colores surtidos, un metro por dos centímetros de ancho, cinta de organza surtidas de un metro por dos centímetros de ancho también, un tool de 30 centímetros, un retacito, herramientas básicas como son la pistola de silicona, por supuesto con siliconas, tijeras y cinta transparente y bueno, también si ustedes tienen a la mano colbón, tienen silicona de helada caliente, también todo es válido aquí porque queremos que usted trabaje junto a nosotros. Bueno Mayra, vamos a trabajar como dice nuestro proyecto de hoy, un dulcero, lo podemos trabajar para la ocasión que queramos, puede ser día de amor a misa, yo el globito que encontré en el momento fue uno de cumpleaños, voy a trabajar uno que puede ser para cumpleaños, entonces partiendo de una botella, una botella plástica común y corriente, vamos a rellenarla de dulces, los dulces que queramos, pero teniendo en cuenta que el diámetro de la botella ya es muy pequeño, tenemos que utilizar dulces que sean pequeños, entonces vamos a realizar una especie de embudo para poder echar con facilidad nuestros caramelos, me gustaría que por favor me colaborara hasta aquí Mayra para sostener esto, sí claro, hacemos un pequeño embudo, lo colocamos aquí que nos ayude a facilitar la entrada de nuestros caramelos, muy bien, los caramelos ya son al gusto, al gusto nuestro teniendo en cuenta que entre más color le coloquemos a nuestra botella, más lindo se va a ver, listo, entonces vamos a hacer un pequeño cono, estoy tomando un poquito el pelo aquí el cono, un segundo, estos embudos caseros los pueden encontrar también en el taller de pati, listo, procedemos entonces a echar nuestros caramelos, bueno el que se caiga es para los camarógrafos, sí, o sea que se van a caer muchos, entonces van a disfrutar de muchos caramelos, esa partecita es un poquito dispendiosa y debemos, uuuh, un reguero de caramelos, no pasa nada, traemos muchísimos caramelos, esa parte es un poquito dispendiosa, debemos hacerla con cuidado, claro, ahí estamos colocando, poquito a poco, sí, en fin, cuando nosotros tengamos nuestra botella llena de caramelos, vamos a proceder a lo que es la parte de la decoración, mientras vamos llenando nuestra botella, quiero comentarles algo, este tipo de botella se está utilizando mucho Mayra, cuando nos invitan a una, a un evento y está, por ejemplo, una lluvia de sobres, entonces nosotros lo que podemos hacer es llevar nuestra botella, pero internamente le vamos a crear un sobre, ah, sí, sí, internamente creamos un sobre, en ese sobre vamos a colocar el dinero y luego vamos a rellenar con los caramelos con el fin de que el sobre no se vea, cuando nosotros llegamos a nuestra fiesta y colocamos nuestro regalo, la persona pues dirá, bueno, ¿por qué me traen esto? Si yo lo que pedí fue dinero, otra cosa, sí, entonces la idea es que la persona cuando abra su regalo en el centro va a encontrar la sorpresa que tiene dinero. ¿Y qué tal un anillo de matrimonio también? Excelente, una opción excelente. Ajá, que la chica se coma los caramelitos y a la mitad de la botella llega, uy, un anillo, me encontré un anillo. Exacto, entonces es una opción que se está utilizando ahorita, es muy novedosa, la podemos utilizar, mira que ya tú le encontraste otra utilidad, ya tú le diste como para proponerle matrimonio a alguien, algo diferente que la persona no se está esperando lo que va a encontrar dentro de los caramelos. Claro, sí, un bono también puede ser. Un bono también, sobre todo cuando es dinero vamos a crear internamente un sobre, que bueno, vamos a sellar muy bien para que no vaya a haber contaminación con lo que es la parte de los caramelos, ¿sí? Claro. Ya los bonos pues hoy en día son más que todo tipo tarjeta de crédito, son clasificados, van dentro de un sobrecito, entonces ahí no tendríamos como tanto problema. Tanta opción. Sí, tanto problema, pero el dinero sí tendríamos que ser un poco más cuidadosos y es un excelente, excelente regalo. Bueno, vamos a dejar nuestra botella hasta aquí, voy a explicarles otro paso para ir De veras que se ve muy linda, ¿no? Los colores. Sí, los colores le dan un toque muy, muy especial. Ajá. Importantísimo jugar con los colores porque entre más colorido tenga, más vistoso se va a ver el detalle. Se ve divino, muy bien. Listo, vamos a dejar esto aquí un momento, vamos a pasar a otro punto. Para esta ocasión, por lo general casi siempre trabajo lo que son cintas de tela, cintas de organza para realizar los moños del cabello. En esta ocasión para nuestros regalos vamos a utilizar lo que es comúnmente conocido como cinta de papel, tiene otro nombre que en este instante se me escapa, pero es la que conseguimos normalmente en el mercado para hacer los moños para regalos. Entonces, yo voy a trabajar este tipo de cinta combinada con cintas de organza. Esa combinación de materiales queda muy lindo, ¿no? Sí, queda muy lindo, da un toque muy especial. Voy a trabajar también esta cinta, es cinta de rafia. Esta cinta es como si fuera una paja coloreada. Claro. Es muy linda para trabajar también. Yo no sé por qué tengo impregnado tanto el matrimonio, las novias, porque este buquete, si ustedes quieren, también lo pueden hacer, le colocan papel blanco, todo blanco, cintas blancas y así la novia va a llevar un buquete totalmente diferente, ¿no? Sí, ese buquete es muy especial porque lo podemos adaptar a cualquier ocasión y es un buquete que es un doble regalo. Está compuesto por chocolates en el centro y aparte de eso, las flores. Ajá, muy bien. Listo, entonces vamos a empezar a realizar, esto lleva unos moños supremamente sencillos, Mayra. Bueno, pero para realizar este moño que es sencillo, pero quiero que los televidentes tomen atenta nota, nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y cuando volvamos le ponemos muchísima atención a la explicación. Ya regresamos. Un lindo proyecto de amor y amistad y espero que todos ustedes lo hagan porque eso es rentable, ¿no, Pati? Lo bonito de esto son los colores que vamos a utilizar y mire cómo se ve la botellita ya llena de dulces. Sí, Omaire, los colores son fundamentales porque visualmente le dan un toque muy especial a lo que es el detalle. Bien, ya volviendo a nuestra decoración, bueno, procedemos con el pequeño, con el globo. Lo vamos a colocar en el orillo de la botella, aplicamos un poquito de silicona. No le vamos a colocar tapa, sino que lo vamos a tapar con el globo. Con el globo, sí. Bien. Y una bonita manera de reutilizar, ¿no, Pati? Sí, una excelente manera de reutilizar. Aquí yo traje otro frasco decorado, no está relleno, pero nosotros lo podemos rellenar de chocolate, de galletas y miren, quedan lindísimos. Y es un frasco de café. Exacto. Mire qué bonito. Bueno, teniendo ya esto así, vamos a proceder a hacer los moños. Les decía que son unos moños supremamente sencillos, son un moño básico que hemos hecho aquí en múltiples ocasiones. Entonces, voy a comenzar con esta, a realizar uno de los moños. Es un moño de cuatro gajos, sin ninguna complicación, y lo vamos a sujetar por el centro. Yo aquí voy a combinar moños de cuatro gajos con moños de solamente dos orejas, o lo que llamamos comúnmente un moño básico. Entonces, voy a hacer todos mis moños así, de forma independiente. Vamos a sujetar bien aquí esto. ¿Cuántos moños vamos a hacer? Vamos a hacer, para la botella vamos a hacer unos cuatro moños. Ok. Ya depende lo frondoso que queramos el moño, podemos hacer hasta seis, ocho, ya eso depende mucho lo que queramos, el resultado que queramos obtener y lo grande que sea la pieza también que vamos a decorar. Y es que estos proyectos son bonitos, son diferentes, ¿sabe por qué? Porque ella implementó los moños que hace para el cabello, los implementó en el diseño de esa, de esa manualidad, entonces el moño, el moño va a quedar muchísimo más frondoso, más espectacular. O Mayra, quiero mostrarles también este tipo de cinta. Esta cinta también se utiliza, no es la típica de papel, sino que es una cinta como tipo malla, es muy linda y también la podemos utilizar para este, para este tipo de proyecto. Aquí sí voy a realizar ya un moño sencillo, el que conocemos comúnmente como un moño básico, que tiene simplemente dos lazadas. Entonces, realizo mi moño, igual, sujeto por el centro, nos podemos ayudar con pedacitos de cinta para sujetar los moños. Y no importa que no sean del mismo color, que contraste, nos va a quedar muchísimo más lindo, ¿no? Sí, el encanto... Aquí es la mezcla de colores importante. El encanto de este tipo de moños radica en la mezcla de colores, texturas, estoy utilizando cintas de diferentes materiales, de diferentes formas, inclusive los anchos también. En los materiales decía que de dos centímetros, pero yo puedo mezclar unas de dos con unas de un medio, de cuatro. Exacto. Más o menos, sí. Vamos a realizar otro moño con este. Lo voy a realizar, este lo voy a realizar de cuatro. Cuatro lazadas, como el primero que realicé. Entonces, nuevamente, paso mi cinta acá. Y son diseños diferentes, ¿no, Patricia? Porque esto no lo van a encontrar ustedes en ninguna tienda, no lo van a encontrar en ningún centro comercial, no lo van a encontrar en ningún lado. No. Habitualmente, no sé por qué las personas que tienen negocio de este tipo se enfrascan en siempre lo mismo. En hacer siempre lo mismo. No buscan un poquito más allá, algo diferente, algo novedoso, que con eso es que pueden garantizar pues la fidelidad de sus clientes, inclusive adquirir nuevos clientes. Entonces, es importante mirar nuevas ideas, nuevas formas, mezclar texturas, formas, colores para crear cosas novedosas. Claro, y además reutilizamos porque el frasco del café nos queda, bueno, a mí me queda, cada mes me queda un frasco vacío. Así es. Y bueno, aparte del café tenemos otros de salsa, de condimentos, después de que los lavemos y los dejemos totalmente limpios, son un excelente... Reutilizables. Sí, un excelente material para utilizar. Bien, nosotros nos vamos a nuestro segundo deporte comerciales y volvemos con nuestro proyecto que está hermoso. Este lindo diseño que estamos haciendo hoy, de verdad que nos tiene enamoradísimos, Pati, porque se ve genial, ¿no? Aquí le has colocado una colombina, ¿de qué está hecha? Sí, está realizada en foamy, es muy fácil de hacer, cortamos tiras de un centímetro aproximadamente, vamos enrollando dos colores preferiblemente para que se vea más atractiva y luego le colocamos un palito de paleta para completar. Aquí le he colocado un moño en cinta rafia, que fue la que les mostré, y la he pegado a la botella con cinta pegante. Todo eso va a quedar oculto porque aquí voy a montar yo el moño. Bien, aquí tenemos ya nuestros moños, como les enseñé, son moños sencillos de dos lazadas o de cuatro lazadas. Voy a hacer el montaje. Hice uno también en tul, que es otro material que podemos implementar. Tenemos tiempito para que nos muestre el moño que hizo en tul. Sí, es este, muy sencillo de hacer, el mismo básico que hice de dos lazadas. Entonces, empezamos a armar nuestro moño. Vamos a colocarlos cruzados, uno encima del otro. Así. Son cuatro, recuerda que son cuatro. Sí, son cuatro moños. Voy a meter este acá, no importa que quede repetido, pero son texturas diferentes. Y coloco este en la parte superior. Listo. Ahora, con una de las mismas tiras que yo dejé para los moños, la dejé larga, yo voy a atrapar todos los moños. Los paso por un lateral para poder atrapar todos los moños juntos. El secreto de este moño está en eso, en saberlos atrapar todos juntos y ajustar muy bien. Ok, aquí ya los tengo. Lo acomodo antes de terminar de armarlos. Abro las lazadas de los moños y voy a sujetar aquí atrás. Quiero aprovechar, Omaira, para mandar un saludo a una señora muy especial, es televidente fiel de nuestro programa. ¿Ah, sí? Sí, la señora Ana, se me olvida en este instante el apellido, la señora Ana de Real de Minas, uno no puede ir a su casa a las 9 porque ya está ocupada, no atiende, está ocupada. No, no atiende, eso está muy bien, ojalá todas hicieran lo mismo, a las 9, se abren a partir de las 9 y media. Sí, exacto, porque en ese momento está ocupada. Reciben gente a partir de las 9 y media. Así es. Que llegaron a cortar la luz, señor, vuelva a las 9 y media porque ahorita estoy ocupada y me estoy derecho con el estilo. Que llegaron a un domicilio después de las 9 y media. Para ella, un saludo gigante y un besito. Muy bien. Listo, Mayra, ya tengo mi moño formado. Listo. Ahora vamos a proceder a montarlo. Todas estas tiritas que yo he dejado aquí de la unión de los diferentes moños, no es necesario cortarlas. Yo puedo rizarlas y dejarlas como parte del moño. Listo. Bueno. Ahora, este moño va a ir en esta parte. Ya miren cómo cambia la botella a nosotros colocar nuestro moño acá. Pero antes de esto, quiero colocarle aquí en esta parte un pedazo de cinta, puede ser de esta, para complementar nuestra decoración. No, eso queda divinísimo. Muy lindo. Sí, es un proyecto súper sencillo, económico y queda hermoso. Y lo que hemos realizado con una botella, ¿no? Así es. Precioso. Y cortamos acá. Para darle un toque, pues, más decorado a nuestra botella. Y si queremos abajo, también podemos hacerle otro, con otra cinta más delgada o con la cinta de velo. Podríamos colocarle también un encaje, también si queremos, un encaje calado, también queda muy lindo. Los colores los variamos según la ocasión, según la persona. Estas botellas para regalar a los caballeros, bien sea el papá, el novio, un amigo muy especial. También queda muy bien. Solamente tendríamos que cambiar lo que son los colores, darnos tonos más hacia los marrones, los azules, implementando los naranjas para esto. Y así quedaría nuestra botella. No, eso quedó bellísimo. Les recuerdo que estamos utilizando una botella de plástico de reciclaje. O aquí tenemos la otra opción que es el frasquito de café. Claro, es que en el frasquito de café le cabe mucho más dulce, ¿no? Ahí ya tendríamos que colocarle de pronto unos bombones para que hagan un poco más de... Sí, ahí sería como galletas o unos bombones que ocupen más espacio. Entonces sería ya para algo más grande. Si somos muy diestras en la cocina, Mayra, una excelente opción ofrecer este tipo de frascos llenos de unos mini brownies, mini galletas, algo que hayamos hecho nosotros mismos. Es un regalo excelente y vamos a tener muy buena ganancia. Y también para las personas que nos encantan las manualidades, pueden colocarle ahí herramientas, ¿no? Sí, claro, herramientas, guardar botones, el metro, las tijeritas pequeñas. Sí, claro. Ahí guardaré mis anillos, Patricia, porque realmente estos frasquitos, como yo les digo, son muy fáciles de reciclar. Cada mes tenemos un frasco de café libre para que ustedes empiecen a hacer sus manualidades. Y mire el proyecto tan lindo que tenemos, que hemos realizado hoy con Patricia Pinilla. Y no se nos va más allá. ¿En cuánto podemos vender este proyecto, Pati? Ahí tenemos que tener en cuenta el tipo de caramelo que le echemos. Habrá gente que quiere unos bombones de chocolate, ya son un poco más costosos. Entonces, dependiendo mucho del tipo de caramelo que utilicemos, porque en realidad si vamos a ver la botella, pues la acabamos de sacar, de salvar, de ir a la basura, de contaminar más el ambiente, entonces ya ahí tocaría más que todo ver el costo de los caramelos y podría estar oscilando entre unos 20 y 25 mil pesos. Ok, bonita opción, Pati. Muchísimas gracias por haber venido. No, Mayra, muchísimas gracias por tu invitación. Me encantó estar de nuevo aquí con ustedes y que tengan un feliz día. Todas las personas que nos siguen todos los días. Recuerden, Pati, con doble T, Pati, Pat, accesorios, todo seguidito en el Facebook. Pati, Pat, accesorios. Muy bien, a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana con más proyectos. Que el Señor les bendiga y permiso. Gracias por ver el video.